Quiero dormir tranquilo y no tener pesadillas. Quiero vivir una vida de felicidad. Solo Dios la puede dar. El Señor dijo, levántate, toma tu lecho. La cama, aquel camastrón era el que amarraba al paralítico. Ahí estaba él, y por mucho tiempo. Hay quienes están agarrados por problemas. En la cama del problema, en la cama de la desilusión, en la camilla del desánimo. El Señor dice ahora, levántate, levántate. Tira para allá eso que te está estormando y párate. La dignidad que el diablo te robó ahora te la vuelve el Señor. Tal vez ni te saludan porque te ven menospreciado, te ven con desprecio por sobre el hombro. Pero cuando Dios te levante, hasta se van a asombrar. ¿Y Él quién es, pues? A mí me parece que era aquel que andaba por ahí rondando. Pero como el Señor te cambió ahora una nueva criatura, una persona diferente, hasta tu manera de ver es tierna, dulce. Todo cambia. Bendito sea el Señor. Si el vicio te estaba mortificando, hasta Dios te rejuvenece con la vida que Él nos empieza a dar. ¡Gloria a Dios! Levántate, pues. Levántate, da el paso. Haz el intento y Dios hace el resto. ¡A ver! Incorpórate. Elévate de allí. ¡Odialo que te está matando! ¡Odialo! ¡A ver! Y empieza a amar al Señor. Mira para el cielo. Ya no mires solo para... A ver qué haces para sostener el vicio que te está matando. Ahora mira para el cielo. Señor me puede sacar de aquí. Sí, Él ha sacado a miles, a miles, a miles. Él ha sacado a mucha gente de la mayor desgracia. Ahora son personas de respeto. Personas que aman a Dios. Y aún van por el mundo hablando la palabra del bendito Jesucristo. Porque lo que hizo en ellos también lo puede hacer en ustedes. A veces estamos paralíticos de la mente. Y no podemos caminar hacia Jesús. Pero cuando Él viene y nos lava desde pies a cabeza, espíritu, alma y cuerpo. Empezamos a seguirlo. A tener un descanso verdadero dentro de nuestros corazones. Y la palabra del Señor, por eso la traje. Porque esa palabra es de autoridad. Esta palabra levanta al que esté más hundido. Él dijo, levántate. Mire qué autoridad del Señor. Levántate. Toma tu lecho. Y vente a tu casa a contarles la maravilla que yo estoy haciendo en tu vida. Bendito sea Dios. Hay gente que estaba en el abandono, hermanos. Pero cuando le dieron oído a Jesús y lo aceptaron como su salvador, los levantó. Yo no sé qué problema usted pueda tener. ¿Por qué agarró un camino torcido? Hay muchas circunstancias. Pero lo importante ahorita es que usted está oyendo la palabra. Y el Señor le dice, levántate de ahí de donde estás. Salí de ahí. Escapá de ahí de donde estás amarrado. Porque esa situación te va a llevar a la muerte. Y te vas a ir sin Dios. Por eso Él está diciendo esta mañana, levántate. Levántate. Salí corriendo de ese callejón oscuro. De ese pozo de desesperación. Y ven al Señor. Él te invita con amor. Él quiere llevarte al cielo, hermano. Él quiere llevarla al cielo. Dama que está aquí esta mañana. Este día no es casualidad que usted esté oyendo la palabra. Es que es el amor de Dios que quiere. Él quiere meterse en su corazón. Dios quiere transformarlo y que usted sea una persona nueva. Con una sonrisa diferente. Ya no una sonrisa que esté escondiendo amargura. No. Por dentro va a tener la dulzura del Señor. Adentro va a estar la presencia de Jesús y afuera también. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando las personas se entregan de verdad al Señor. Como que la piel hasta se les vuelve de niño. Como que son tiernitos. Porque el Señor hace un milagro tremendo en sus corazones. El mensaje del Señor esta mañana es levántate y ven a buscarlo. Tal vez has hecho mucho, has desperdiciado dinero y te das cuenta que nada, nada cambia. Tan sencillo que es decirle al Señor, aquí estoy, ya no puedo, estoy desarmado y ahí hice todo lo que mis fuerzas me dieron por hacer, me permitieron hacer y no logro nada. El Señor en un instante te levanta, te reconstruye tu ánimo, tu espíritu apagado, vuelve a cobrar vida. Porque entra la vida de Dios a tu corazón, hermano y amigo. Bendito Dios, qué gusto es andar uno como que es una hoja seca que los vientos lo llevan a uno de un lado a otro. Eso no es vida. El diablo nos engaña. El diablo nos pinta paisajes que son mentirosos. El diablo nos dibuja cosas bonitas y detrás de eso hay trampas. El Señor es el único que trabaja con la verdad pura. El Señor es la verdad, yo soy el camino, digo es la verdad y la vida. Bendito sea Dios para siempre. Aquí está el mensaje para esta mañana pues. ¡Levántate! ¡Aleluya! ¡Escápate de ese problema! Tal vez muchos te han dado consejos y no te ha ayudado. Porque la palabra del hombre pues no, no tiene mucho. A veces nos ayuda alguito. Pero la palabra de Dios que está sosteniendo esta tierra, esta tierra está colgando sobre nada. Pero ahí está, por la palabra de Dios, mire qué poder más grande. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, Dios tiene un control tremendo sobre su universo, por su palabra de sabiduría con que Él hizo todas las cosas. Y si ustedes se han dado cuenta de esta tierra, esta tierra está en el puro aire, pero ese es el poder de Dios. Vaya, esas cosas grandes hace Él, pero lo más lindo que Él hace es cuando cambia el corazón del hombre, que reconoce su necesidad. Vaya, bendito sea el Señor para siempre. Así que hoy es la oportunidad de levantarnos. ¡Levántate! ¡Aviva tu mente! ¡Dile al Señor, aquí estoy! ¡Quiero cambiar! ¡Quiero ser un hombre y una mujer diferente! Aquí el Señor cambió al paralítico. Lo mandó caminando a su casa. Si en tu mente te has sentido destruido y que ya no hay esperanza, ahora que estás oyendo, pues empieza a llegar la esperanza a tu corazón. El Señor está diciendo, ¡a ti te digo! 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 ¡Levántate! ¡Búscalo! ¡Levántate! ¡Abrázalo! ¡Dile aquí estoy! ¡Haz de mi vida una obra maestra! ¡Haz de mi vida algo, Señor, maravilloso! Y Él lo puede hacer. Aquí está la palabra bendita. ¡Hijo, tus pecados te son perdonados! ¡Haz de mi vida! Y también, de ganancia. ¡Levántate! ¡Toma tu cama y andate! ¡Mire qué lindo cuando aquel hombre llegó y lo vieron allá, si de plano, si tenía familiares cuando llega con su camastrón malo. ¡Haz de mi vida! ¡Haz de mi vida! ¿Y qué te pasó? El que me perdonó mis pecados también me dijo que caminara. ¡Gloria a Dios! Y que me llevara a mi lecho. ¡Mire qué lindo lo que el Señor hace! ¡El Señor está haciendo milagros grandes ahorita en todo el mundo! Así que...